Más de 30.000 personas están hoy acompañando durante todo el fin de semana y hoy concluyendo justamente con el Televinco para nosotros es muy importante y recorriendo recién y saludando a cada uno de los visitantes y ve justamente el acompañamiento de toda la provincia, de todo el país y también de Chile que están y han venido exclusivamente a esta fiesta nacional del asado. Quiero hacer público y agradecer al señor Intendente que con este esfuerzo, un esfuerzo enorme, pudo llevar a cabo esta fiesta que es una de las fiestas más importantes de la provincia y como se lo acabo de decir recién a una colega tuya, cuando hay responsabilidad, honestidad y transparencia se logran estas cosas maravillosas. Quiero agradecer a toda la comunidad de Cholila, hemos descubierto la placa que lleva el nombre del señor Gobernador, del tres veces Gobernador Mario Das Neves así que mi agradecimiento a todo Cholila por este reconocimiento para quien fuera el mejor Gobernador de la provincia de Chubut. Nuevamente agradecer a ustedes, a todos los visitantes y disfrutemos esta noche y disfrutemos de este asado fantástico. Y la palabra de Silvio Burdargan, el Intendente de la localidad de Cholila quien también destacó la gran cantidad de gente que se hizo presente en la fiesta nacional del asado. Lo veíamos venir porque la verdad que desde el domingo de la semana pasada que ya empezó a llegar gente al predio, bueno anoche me tomé 15, 20 minutos y anduve recorriendo y la verdad que sí, muchísima gente, creo que capaz que hasta un poquito más de gente por lo menos el día viernes de lo que anduvo el año pasado. Uno por ahí escucha toda la crisis digamos que estamos viviendo tanto a nivel nacional, provincial como local, pero la verdad que anda mucho turismo, mucho turismo, me ha tocado viajar en dos o tres oportunidades hasta el Parque Nacional Los Ardese y la verdad que muchísimo tráfico, muchísima gente por todos los campos y nos tería, así que la verdad que mucha, mucha gente. Haciendo mucho hincapié principalmente en estos dos años de gestión que hemos llevado a los productores chicos y a los emprendedores chicos, digamos, eso es lo que estamos haciendo. Esta es una zona ganadera. Sí, sí, esta es una zona totalmente ganadera, pero bueno, a la vez también digamos hay muchos productores chicos, ya sea de dulces, de miel de abejas, hay también un par de carpinteros que hemos podido conseguir varios proyectos a través de provincia y nación, donde se le han bajado por ahí los materiales o algunos fondos como para que arranquen a trabajar en su oficio.